¡Hola! Para algunas partidas, ¿no? En fin, acaban de pillar entonces al alquimista Ah, al alquimista que diga al Puch Mencionando alquimista puede ser ese héroe de carga Bueno Ya que no hay el Puch De hecho lo han maneado Con Chao, si ya hicimos Sven también Morphling, recuerdo que también hicimos ¿Qué le parece si hace tiempo que no juega con este héroe? Vamos a ir acá arriba y un sniper, ¿ya? Tiempo que no juega un sniper, ¿ya? Es muy fuerte para esta medalla Vale, vamos a un sniper hard carry, ¿ya? Bien, itemización para el sniper hard carry Esta simple, full daño, una coca Y pangos, ¿sí? Vamos a ir con esta itemización porque el sniper Necesita mucho daño en línea No necesita más que daño en línea, sinceramente Con eso ya hace todo, ¿vale? Ahora, voy a ir a responder sus preguntas De la última cátedra que se ha subido Van a ver ¿Qué es lo que dice la gente? A ver En la partida de Divine Rapier Minuto 11, daño físico Daño insano, más resistencia máxima Dos hits y están muertos Esta es una cátedra que hice con Medusa Y quiero ver qué es lo que la gente ha estado comentando No solo de esta cátedra, sino también referente a cualquier pregunta Que tengan sobre el total, ¿ya? Gracias, comandante Ahora puedo ver tus cátedras, tranquilo Sin las malcriadeces Esas reservalas para Rata Manche Dice Malcriadeces o lo que sea Siempre va a haber De hecho, hay en una cátedra que Reciente Si mal no recuerdo Que me saca de Kisium, brother Y le digo Hijo de fruta Y otras cosas Es normal En una partida El Dota no es un juego En el cual debas Que se yo Reservarte ciertas palabras Es normal decir OEMIR OEBO ¿No? CTM Es normal Porque el Dota La vives así Es como en el fútbol En el fútbol es lo mismo, chicos En el fútbol es lo mismo Vives mucho el Dota Y en el fútbol es igual Al menos yo siempre me la vivo así Este jugando en medalla baja Alta, lo que sea Siempre Siempre Es normal Dice de 12 a 15 años Que llegas a Strat Pero con puro push Dice Y Lion Va a la Sky Sky Legion Sin jugar a otros héroes Que a los 8 años Juega a Warcraft Y 10 Dota 1 Dice Es normal Sí, sí Muy normal Muy bien de hecho O sea que juegues a un héroe Que sea muy divertido Pero te recomendaría Que juegues a otros héroes Quizás puedas llegar a tener Un talento para el Dota Si es que llegas a considerar Otros héroes Y de igual manera Que la gente te dice Por ejemplo No es normal Quiere decir que no estás estudiando Es normal Hay muchas personas Con distintos tipos de vida No crean que por ejemplo No porque tú no puedas jugar Y qué sé yo Por X cosa Tus papás no te dejan Todos nacemos En distintas situaciones Todos tenemos Distintas oportunidades En la vida Algunos antes Algunos después Algunos muchos más que otros Entonces No sabemos Cómo es el tema Acá de este patita De Leonardo Pero sí Yo te recomendaría Que quizás intentes A jugar a otros héroes Para ver si probablemente Si probablemente Puedes llegar a ser Bueno en el Dota Ya que Más adelante Van a haber más oportunidades Su cátedra Dice tres parches Y su Beko Manchi Dice Sí, sí, sí Parche del año No, no importa El parche La medusa sigue siendo igual Por cierto A ver En un rato responde Más preguntas Si se está mejando Si se está recontra Me echando Voy a bajar un poco El Dota Vamos a dar Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Ganamos runa Bateo No hay coma Pero está bien Ok, bateo Me voy a mi línea Vale, chicos Nivel 1 Le vamos a dar A la segunda ¿Por qué razón? Uy, el barra Me tocó runa Perfecto Porque con esto Vamos a poder Terraciar al enemigo Y a la par Jualmo Oh, mierda Me voy a decir Me voy a decir Me voy a decir Estaba Estaba Queriendo hablar Otra frase Me voy a decir Me voy a decir Bueno Nivel 1 No le vamos a dar A la segunda Visto que mucho Se da a la primera No recomiendo Porque la primera Va a hacer que Puchees la línea Recuerden lo que Siempre les digo Con Sniper O con cualquier Héroe Carry Lo principal En Sapling Es primero Saber Controlarla Es decir Mantenerla en línea Para que esta No se puche Y así puedas Farmear mejor Y hacer que el enemigo Le arrafame ¿Ya? Entonces es muy importante Todos estos tips Que les estoy dejando Vamos a intentar Hitear por ahí En Zeus Se dan cuenta Cómo se sale El labio de los Crips Eso está mal Hay que saber Controlar el labio De los Crips Por ejemplo Si yo ataco Ahora cualquier enemigo Los Crips Me van a seguir Por lo tanto Hay que saber De dónde atacar Dense cuenta Cómo lo hago yo Y ustedes van a ver Y van a decir Ah Así me doy cuenta Que el Comanche Así jarraseaba Así me doy cuenta Que el Comanche Por acá jarraseaba Mira por ejemplo Me alejo Me pongo un costado Y jarraseaba ¿Te das cuenta? Y acá le doy a la tercera Y mira, mira Mira cómo jarraseaba No me jalo fácilmente El agro de los Crips ¿Ves? Ahora van a pulear allá Es normal que pulee Jarraseamos 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 Acá podrían matarte Estos peores S.S.U.S.A. Acá ten cuidado Si podrían llegar a matarte Pero Tengo fe Un poco difícil Solo farmean por el momento No es bueno jugar agresivo Ahora mismo ¿Vale? Vamos a comprar Una Gloves of Haste Procura no pegar Si eres su porto Los Crips A no ser que Deba pulear Para pelear O algo Ahora raseamos Jarraseamos 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 ¿Se dan cuenta La baiteada Que logras hacer Gracias a una copita? Si yo no hubiera tenido Coca ahí No hubiera podido Baitear de esa copita Pero también Es el tema De posicionamiento Ah yo me posicioné Re contra mal No había necesidad De estar ahí Adelante Sí, ya me marcó, ya me marcó, pero tranqui, tranqui, tengo que farme a ti, hermano. Voy a consumir ahí mi ramita. Ya me marcó, ya me marcó, mantén licencia, mantén licencia, tampoco te mueras como imbécil. Compras demás tangos y vamos a comprar una bota ahí ya. Está la tercera jarrosea, este varo va a gustar. Sácale la mierda, sácale la mierda. Que aprenda, que no se te va a tomar algo. Y ahora vamos a comprar este, que todavía no vas a comprar la bota. No te sirve todavía la bota ahí. Vamos a sacar full daño, daño, daño. Procura no perder los trips, fíjate como estoy asquiteando, por favor. Usa la tercera cada rato para farrotear y denegar o farmear. La tercera te va a hacer que tu segunda salga en un 100%. Es muy recio. No debería pegar Chris en el cauto. Porque está haciendo que la línea se pushe. Me dice que le falta un poco para su bitan. Acá vas a ganar el 9. Qué imbécil. Qué imbécil para ganar. Acá sí puedes darle ya un punto a la primera. Te va a servir la primera. Tienen dos Tracer, chicos. Pero se fijan como... Miren, no me jale el largo de los trips fácilmente. Y a la parte estoy farroceando. Hay que avisar del vara. Parece que ha subido. Buena proporción de albada. ¿Se fijan como le juego de agresivos? No vale, no vale, no vale. Ok, nice. Se murió. No sé si se regaló o qué pedo. Pero bueno. Pusheamos torre y ya completamos las Power Threats del primer item. En esta línea, no me estoy comprando estos. Porque estos héroes no me están spammeando magia como otros. Así que simplemente ignoramos al Magic Stick por esta línea. Seguimos delegando los clips. Delegamos. Arrasamos. Arrasamos. Que siempre es el primer que no va a atender la facilidad. Acá mi Zeus. Siempre. Ese pulque acaba de ser el Zeus. Para el support de esta medalla, consideres mucho. Echatelo parado si fuera el motor igual. Te va a caer todos tus héroes. Activa tu te lo peces. ¿Por qué menos me eché carado sin polio? Y no corría. Porque de nada me servía correr. De todas maneras, si yo corría, me iba a caer todo el daño de sus héroes. Y aparte, no me iba a matar. Tenía power, tenía tangos. Tenía Zeus. Estaba ahí a mi costado. Sí o sí, ese Primer ya se había lanzado a su muerto. Hay con otro héroe que sí te podría matar el Primer. Porque un globo por ahí que se pintura. O algún otro héroe agresivo sí te podría llegar a matar. Aprovecha para parmear por lo menos las calabritas. Te van a dar oro de extra. Y de paso va a salir del campo. Recuerda que cuando te estén ahí viendo la estrecha fuerza. A no ser que sepas que no vas a morir, ¿no? Si no vas a morir, normal, triste. Y ahora, aquí muchos comprarían, por ejemplo, no sé, el martillo, o sea, la maestro. O algún otro ítem de power, ¿no? Yo te lo comentaría, dependiendo de la situación, comprar los ítems. Por ejemplo, acá le voy a dar a la primera. Farmé a caleta, farmé a caleta. Yo te recomiendo de acuerdo a la situación. Hay contra algunos héroes que no vamos a ir necesariamente a la maestro. Vamos a ir a la maestro. Oh my god, me perdí ese creep en la catapulta. Muy mal mío ahí, perdón. Le damos, le damos. Me podría matar este dragon, sí. Ahora hacemos. Decimos como le deniego. Le voy a dar a la primera, le voy a dar a la primera. Voy a maxear la primera hora para poder cambiar más la actividad. Y acá, de acuerdo a tu partida, te recomiendo un ítem de aguante o de daño. Por ejemplo, si se dan cuenta aquí, yo no necesito daño todavía. No es como que una partida en la cual no me maten, ellos me matan fácilmente. Por lo tanto, les voy a enseñarles que se compren Dragonlance. Que es un ítem que te va a dar mucha vida y mucho daño. Yo necesito resistencia, necesito aguantar a estos héroes. Ellos están muy fuertes para mí ahorita. Fácilmente el Vara me marca, viene el Primal con sus poderes y me logran matar. Ellos no lo saben, pero cuando ya me hacen la buena, quiero estar prevenido para ese equipo. Te pegas, te pegas, te pegas. Te pegas, te pegas. Te pegas, te pegas. Te pegas, te pegas. ¿Se dan cuenta como me acaban de abusar ahí? O sea, me violaron. Literalmente me acaban de violar en esa línea. ¿Qué pasa? Que estos dos héroes son muy fuertes y se van a no sé dónde se armó. Regreso con dos kills, guay. Pero bueno, esos héroes me abusan. Por eso necesitamos una Dragonlance. Voy a seguir yendo a la parte de bots, pero voy a comprar esta vez un Sentinel-1. Para colocarlos acá y evitar una situación. ¿Vale? Ahora usamos el Smoke para llegar rápida línea. Y nuestro siguiente ítem va a ser la Mascarita Madness. ¿Por qué compras este ítem? La mascarita Madness. ¿Por qué no compras una Maestro o algún otro ítem que quizás te ayude a farmear más? Porque en esta medalla no necesitas tanto con Sniper farmear y farmear. Si no, en este tipo de situaciones en las cuales me gankearon, pararte sin Polo con 3 de enemigo. ¿Qué ítem te va a ayudar a pararte sin Polo? Una Madness. ¿Vale? Colocamos ahí Wardy Sentry. ¿Por qué Wardy Sentry? Para evitar que el enemigo también tenga misión. Y no me voy a morir casi no. ¿Vale? Ahora carrateamos. Carrateamos todo el trato. Voy a estar tepeando el de Akira. Acaba de venir. Acaba de... Comanche, Muy fuerte. Y comanche beleas. Pelea ahora. Mete todas tus primeras. Un equipo como dos. Y por lo menos un equipo. Ok, esta bien. Muy fuerte está sus héroes, o sea, el Primal y el Varan me cachan, o sea, me cachan, me cachan, me cachan. Ahí el Zeus, bueno ahí con su primera, haciendo... Está farmeando mi línea, esto es correcto, si se pregunta a mí, Comanche, es correcto que el Zeus esté farmeando mi línea, porque yo podría ir y farmear eso, ¿no? Entonces, me está quitando farme, ¿no? ¿Tú que dices una? ¿También? En esta situación sí está bien, o sea, en este, en este, en esta partida. ¿Por qué? Porque, si es que yo no estoy en línea, de nada me sirve decirle no farmees. Igual hice una medalla baja en donde, le digo eso, es poco problema en casa. Y me conviene también que en parte farme el Zeus, pero aquí sí ya le está cagando, ahí ya le está recontragando. Deja de farmear, y mea el Zeus. Ahí ya le está cagando, ¿por qué? Porque el Zeus, yo estoy acá en la línea, no estoy muerto. Anteriormente estabas muerto, entiendo que quieras farmear y que te los digas, te los digas, te los digas. Pero si ya estoy vivo, no creo que se los digas, son ventajos. Ahora farmea con cuidado desde las sombras, no trates de posicionarte mal. Anteriormente hemos estado mal posicionados. Y aquí podemos ir a este, a este, vayamos a este. A este, a este, a este. Con la tercera partida. Mi equipo ahí, en otras. ¿Esto es un staff acá? Joder, me salió la serie. Parmeemos por el momento, parmeemos. Acabecamos estos dos brazos de farmear, entre los tres que están aquí. Se puede morir ahí el yaquero. Otras flequen, dos flequen. ¡Empújalos! ¡Ese vara de mierda se está bien controlado en todas las cosas! ¡Ese vara de mierda se está bien controlado en todas las cosas! Si se dan cuenta, es muy fácil el vara jugar. Marcas, ulti y así. Muy fácil. Buena rotación de villas de villas de villas de villas de villas. Arriba veo que la Windranger está muy armada. Ok, dos cosas aquí. Primero, el enemigo tiene visión acá arriba. He notado en la teamfight que el enemigo tiene visión. No precisamente por la visión me han logrado matar, sino simplemente es el hecho de llevar tenor a la gente. Y vamos a farrear nuestros staff. Porque sigues estando abajo, si es que ya te han matado dos veces en este momento. O sea, normalmente no es recomendable rotar a otra línea si es que ya has muerto dos veces o tres veces ahí. Sí, normalmente es recomendable esto. Pero, ¿qué pasa? Que no estoy muriendo precisamente porque me están ganjando. No, 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 porque... Serán me tengo tiempo de matar. Y en parte también esos héroes son muy fuertes. O sea, la idea es muy fácil a lo que sería los naves. Entonces, ¿puedo farmear acá en vez de ir a otro lado? Sí. Puedo farmear acá en vez de ir a otro lado. Porque tengo estos campos para farmear. Estos de aquí y los de arriba. Esta es la tercera para farmear más rápido. Y acá usas amantes. Para farmear rápido estos campos. Ahora sí con este nivel voy a poder pararme a ese vara y a ese private. Esto se podría matar a otros dos. ¿Por qué ahora sí con amantes? Porque con esto voy a destrozarlos. Con mi segunda y mi tercera voy a destrozarlos. Ya van a ver. Lo otro, lo siguiente es comprar ítems de más vida. Recomendaría aquí una linken. ¿Por qué razón una linken? Acá usa la primera. Por eso me accedí a la primera. Y un de rápido vamos a armar esto. Y el vara si te ha marcado solo te lo compro. Probablemente te haya marcado el vara. Digamos que el brother dice. Ah, me mato a la primera. Por hecho me mato fácil. Pero veo al primal que no está aquí. Así que no creo que me ha marcado. Vara nuevamente queriendo venir a la parte del bot. ¿Y es por qué? Porque ya ha visto que me mata fácilmente. Así que según su criterio dije. Ok, puedo ir abajo para matar a los tanques. Pero para eso jugamos tranquilo. Y acá le vamos a dar... No le voy a maxear todavía la tercera. No me sirve maxear la tercera. Le voy a dar al talento de más 30 hit shot damage. Ya vamos a coger los lotos. Y... De lejos farmear. Porque el vara te marca. Y te mata el primer. ¿Vale? Pasa solo esto. Metes primera. Y vuelves al bosque. Si ves que hay héroes agresivos como vara. Simplemente metes tu primera. Tu primera va a farmear. Y tú metes al bosque. No vas a morir. No vas a morir nunca. Ellos no te van a poder banquear acá. Estos... Estos heraldos... No saben ganar. Para ellos todavía no existe la parte del mapa. Así que... Recuerda. Si vas a ir a farmear en el lineal no mostrarte. Por el vara. ¿Si? Ajá. Este vara... Ha guardeado acá me parece. ¿Qué parece? Voy a comprar un sentry y un ward move. Solo metete a esta parte del bosque. No sé. Voy a poner un ward y un sentry acá. Me parece que se va a dar guardado. Por la forma en que mueve mi boca. Parece que no. Parece que no. Ignáralo. Ignáralo por el momento. Colócate. Puedo jugar aquí. Puedes aprovechar a farmear. Mátalo. Mátalo. Segunda. Segunda. Santo. Mátalo. 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 Sí. Por eso siempre posicionamiento. E importante los Wars y Sentries Cómpratelos tú Tus aliados no te van a comprar Wars Sentries Pingueale Para que sepa que quieres parmear Recuerda comprarte tú tus propios Sentries y Wars Ellos no lo van a hacer Ellos no tienen No todos, pero en la mayoría no tienen el criterio De saber desguardear, ¿vale? ¿Te das cuenta en ese barato? Quiero decir, sigue su mismo chiste Gankearme a mí e intentar matarme a mí Porque ya le ha salido una vez Y quiere intentar lo hacer por eso ¿Entiendes? Cada rato quiero hacer su chiste ¿Qué intento conviene comprarnos contra un Bara? Vamos a ver si tiene War aca No pongo por qué tan suficiente Y no importante colocar chiste aquí Y arriba hay mucho más, ¿eh? Vamos arriba Vamos a la primera ¿Qué intento es bueno contra el Bara, chicos? ¿Alguno por ahí me puede decir? Ya, 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 ya sé que mucho que quiero Linken, ¿no? Linken es el mejor ítem contra un Bara Así es mi pesquita más Porque si el Bara me va a estar marcando constantemente Voy a hacer un kill entre las líneas fáciles Y claro que no voy a poder comprar las líneas que necesito que quiero Porque las líneas quedan muy fechas Lo voy a hacer recién Que vamos a comprar este tipo de esto Y acá, por montar, comprar, eh, o voy a comprar esto Y farmea siempre donde no te vea el enemigo Si se dieron cuenta yo en bot, mira ahí, cuidado, tiene Orchid Se ve muy bien, malísimo, guión Desde atrás se notaba que le vieron a matar Que malos son estos tipos Ah, usa la tercera Se la va a despertar muy rápido Ese bot y Hacker no sé que está jugando No sé si está jugando Lota o si está jugando LOL No sé si está jugando mi hermano, pero... Estaba jugando con que hace un beso ¿No? Eh, puede morir el Bara Si lo mato, si lo mato, mira, 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 mira Calcula bien, primera, tercera y más des Ok, si no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no De arriba hay una regia, voy a romper una regia Ahí la des Oh my god, hay una Templar con beso Increible Aunque no creas, el otro equipo se está armando muy bien, ¿no? O sea, los ítems que tienen están buenísimos No quiero romper en igual Tienen ahí Londrin Cómo así se Londrin para que Tienen el centro Centro de primera regia no se queda sin efecto Cuidado, cuidado La buen Ranger está vendiendo La buen Ranger Tranquilo, tranquilo, tranquilo Están locos Estos sí que están locos, mano Me acaban de dañar En un minuto Aunque no Que el otro equipo se está jugando muy bien Miren los ítems de la lucha Miren los ítems de la templa Miren los ítems de la templa Pagan eso Perfecto, sus Y ya tiro Grimer Wow Wow Interesante, interesante Ok Para evitar morir necesitamos sólo un ítem Es el Shard Nada más Solanizamos el Shard Con el Shard vamos a evitar morir Vamos a cagar el Shard ¿Qué te da el Shard? Cuando tú usas el Shard Tiene una bomba que explota Y es como que te aleja del enemigo Pero no sólo eso Sino que también hace daño Y a la par Relentiza Relentiza Esa relentización no va a ser el corazón Ahora Quiero Tener mejor posicionamiento en mi propio bosque Y Estoy seguro de que Aquí está guardiando Aquí está guardiando Aquí está guardiando Aquí está guardiando Ajá No puedo llegar Y Zeus se lleva a cada uno Pero bueno Con tal que hagamos Que del equipo de K tiene igual Que mejor Stack te hace A ver si me salió en donde stack Farmea más rápido Farmea más rápido Farmea demasiado mis campos Este weón No Puta madre Se lleva todos mis kills El pinche Zeus Cochino asqueroso De mierda No debería estar llevándose Así Ya tengo el Shard Y mi siguiente ítem va a ser Quiero comprar una Shard Pero también una MKB Es muy buena Encontrarla No hay No hay No hay No hay Pero no hay No hay No hay No hay No hay Para mi ¿Vale? Armando rápido, buscando la tercera Te das cuenta que desde que tengo Linken Ese Vara ya no me puede tocar No me sé nada La importancia de una Linken En un héroe que es Smyker Para poder jugar tranquilo De lo contrario Ese Vara te estaría mal De lo contrario Podría dejar mucho este el Vara Lo que no quería hacer es eso Acá puede ser el stack Ese Zeus no sé si va a ser stack A ver si stackea Si stackea, 10 de 10 el Zeus Stackea No le da el cerebro Algo no es para stackear Ok, mataron por lo menos al Windranger Mi equipo tampoco está jugando mal del todo Sabes Aquí voy a dejar mi primera Listo, voy a dejar Y ahora Estaba pensando en ir en MKB Que es muy bueno en contra de la Windranger Bueno, mi equipo Al fin los que están tejiendo algo En la partida El oso Mi equipo está Mucho diveando No es ahorita que diveen Los pick-offs Lo que estaban haciendo anteriormente Que está ahí ¿A qué me refiero cuando digo diveando? Están jugando en la parte enemiga En el bosque enemigo de En la parte peligrosa Del enemigo Y así Y así son un target Un blanco fácil No deberían Miren mi amigo O sea, yo no voy ahí porque todavía soy débil Yo no tengo... A mi... En una marcada en un estrito estoy muerto ya Me matan, soy papelito Y eres muy bueno Necesito la MKB por lo menos para parar Me hace buen rendimiento Y al menos Ustedes han visto como en el juego Me han desaparecido En una... En una terapia Eh, la buena la que hace ¿Eres eso? ¿Se da cuenta? El Zeus Los itens que ha farmeado O el parque que ha tenido Ha sido muy bueno chicos ¿Se da cuenta? Si el Zeus no hubiera farmeado los itens Los itens que ha farmeado O el parque que ha tenido Los itens Eh... Los estaría ganando por más Lo digo porque Creo que ya se ha salvado el varias veces Y ha salvado sus aliados también varias veces Ok Ok Eh... Dame un rato T-A, T-A, T-A No me han perdido No me han perdido No me ha perdido Ya tengo la MKB ¿Pero ve? Sebe que acá no tiene un guard Posicionate bien Posicionate bien O... No me tienen la MKB Cuidado con esos hites como la Blade Maid, que se varaliza casi en el chavo con su Blade Maid. Ok voy bosque, sigo farmeando y aquí para que cuando te de ven satanic, satanic, parado sin polo con una satanic, parado sin polito con una satanic. Vale, se dan cuenta como en esa mecha este ítem que saqué me salvó, porque ya me estaban diveando este ítem. Aunque no creas desechar, me da de salvar en parte. Y acá el talento de más veinticinco, esto de aquí, que es la entretadita, el knockback, que básicamente es la segunda. Que hace que el enemigo, cada vez que te salga la segunda, tenga un sensor pecar, ves como lo mantengo a raya. Es bueno el talento, porque estos seres me da idea, así que es muy bueno. Y acá definitivamente el ítem de evasión. Muy bueno el ítem de evasión chicos, muy bueno el ítem de evasión, ¿vale? A ver, denme un rato que estoy acá, ya. Y en este punto del juego ya podríamos ir a cada una partida, porque esto es muy armado. Podríamos ir a un smog. Vomit, vomit gente, vomit gente. Por eso dice, ¿qué dice este brother? Dice, todos abajo, dice, nadie ha venido a ayudar a mentir. ¿Qué? Qué raro, qué raro. ¿Qué raro? A la, a la, a la teá, a la teá, a la teá. Se te tiene quebrar un beso. ¡No, de aquí! Y, bombita. ¡No, de aquí! ¡No, de aquí! Ya tiro, ya tiro, lo que esta por play, me da ya tiro Se barraque Se barraque jodido Y sus guardas, esos hueones, interesante Yo tengo MKB, si la WM viene ahí, la mato fácilmente Quiero pushear, quiero pushear, hay dos héroes menos Mi equipo no esta viniendo Mi equipo no esta viniendo No hay de otra que pegar, no hay de otra que pegar No, no, no era pegar, era baquear un toque Ahí necesito la salida Ehh, inicialmente estaba pegando porque al primal que me mataba Osea realmente este con su playmate Pero luego vino la Windranger y me mataron Aquí creo que ellos, de alguna manera se le olían que estaba ahí Parece que había trampa Parece que había trampa Necesitamos que ese Monty Hunter juegue y que ese Lonty juegue Los dos están... bueno, el Lonty ni siquiera va a Mechas, eso si lo he visto Pero el Lonty... Y el Lonty... Y el Lonty... Esa es... Pegando creep, viene cuando le da la gana, entiendes? Y eso es lo que nos esta haciendo que el juego se retrasque Y eso es lo que nos esta haciendo que el juego se retrasque Y eso es lo que nos esta haciendo que el juego se retrasque War, War, tiene War, que tiene la Windranger Esa es muy peligrosa y ya se pone peligrosa la partida ¡Ojo! La Templar tiene MKB Eh... perdón ¡Dedal! ¡Etaí! Necesitamos una Verde ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ahí se volvería si te llaman TTA Si metí el Ulti lo mataba Si metí el Ulti lo mataba Si metí el Ulti le mataba Si metí el primer Si metí elutan Me Milty Acá saít la parte ÉlLasoluta Con abajo Por favor Hay una nueva 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 Un 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 ¿Por qué le pegaste así a activar el pegue? Porque no me iba a matar, no me iba a salir antes. Y ahora puedo ir rotando. Me da cuenta algo del talento que le he dado. Es muy bueno cuando el enemigo quiere acercarse hacia ti, pero es muy malo cuando el enemigo está lejos de ti. Como empujas al enemigo, prácticamente lo alejas de ti. Y eso hace que no estén en el mismo punto. Reconsideramos ese talento, creo. Es bueno el talento que le he dado, pero ese hecho de que se aleja no me gusta usar. Hago Roshan, no, porque hago Roshan para poder y en Tiger. No creo que voy a poder y en Tiger. Entonces, reconsidero ese talento que le he dado, ¿sabes? El knockback me gusta cuando el enemigo está cerca mío. Ahora podemos ir todo abajo. Acá ya podemos ganar la partida. Ganamos, ganamos el rota, ganamos el rota. Ahora, porque yo ya tengo todos los itens del mundo. Si tengo Shaman, que puede colocar ulti en este high ground y se me va a salir. No sé qué pasa con este tío. Me voy a saltar. Está ahí, está ahí muchachito. Ya, salte, 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 salte. No lo haré más. Pega el fangip. No, no lo haré más. Pega el fangip. No, no. No, no, no. Metele ulti solamente para poder. Bueno. Pega este FCs. Atrás, atrás, atrás,... ¿Por qué pegas a pesar de que esté con Lake Melee? y ahora vamos a ir a las verdes, porque el enemigo es full rifle, full dice físico necesitamos ser tormentor, no me cierro no me cierro pega, pega, un camiso porque te alejaste ellos ahorita son 2-0 en menos pega, pega, tiene que meta B la Windranger end muere facilmente para eso compraste este item chicos la importancia de ir MKB contra una Windranger llama, me gusta, está quedándose conmigo se da cuenta que tiene Immortal que se sabe cuando decidas y esto es, cuando tienes Immortal esto es así se juega, no como esos babosos se paran de ir estando farmeando todo el otro ok, voy medio, obvio que mi Londres y lo digo, no tiene cerebro está en medio no va a ir abajo si lo voy a ir que una buena pega nomás, que queda el otro pega el equipo se nota que puda sin fuerza pega, pega, pega te das cuenta como te curas todo Talento desciende al rango de ataque Se puede morir Se puede morir Está sola Mucho daño Mira este burro Mira este burro Podemos reportarlo por favor Es un poder maldito No se puede matar este burro No se puede matar este burro Multiplice a muerte No se puede matar este burro Primero que se puede matar este burro No se puede matar este burro No se puede matar este burro Cuando tenga sin mortal Si o sin intenta ir hiding Si o si Si no de lo contrario De nada te va a servir Tener el mortal Y juega agresivo Recuerda Tener el mortal No se puede matar este burro No se puede matar este burro No se puede matar este burro Mira como Este talento Aleja la planta Se ha metido Me ha metido Me ha metido Me ha metido Me ha metido O vete 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 No tiene poder La Linken Buena buena Ahí con la Linken Buena 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 Muy buena la Linken Perfecto chicos Entonces Estamos viendo Que básicamente En esta partida La estamos ganando Por los items Y aprovechando Cada momento Cada punto del juego La ventaja que estamos sacando Veo esa Templar MKB Vale vale Una Shadow Blade Ok voy a tener que vender Este hijo Bien No es en London Contra un barato ¿Vale? Oh me ha marco Me ha marco Compra Shadow Tiene Satanic Tiene Satanic Tiene Satanic Tiene Satanic No tiene Satanic Tiene Satanic Tiene Satanic Tiene Satanic ¡F severo! Mi equipo lo mata Mi equipo lo mata Perfecto ¡F severo! ¡F severo! La Shadow Blade Justo la usé Llegó el WinRanger Casi sale una jugada Casi sale una jugada vale a ver chicos nuevamente este juego si lo estamos ganando si hemos roto me ha sido uno por los sitios que hemos sacado como hemos jugado de digamos a la hora de recuperarnos o sea estos seres nos abusan nos nos abusan los matan rápido y ha sido el hecho de los ítems y como hemos jugado todo el juego tranquilos pacientes he ido esa link en muy importante para que el vara no me esté marcando y no me estén matando cada rato e ido la mkb para matar a la windranger parados y polo las verdes para que no me maten porque son puro right click o hay dos cortes de right click me entiendes la satánica ustedes están viendo cómo me está salvando de muchas situaciones entonces los ítems son perfectos que se acaba para esta partida pero aún eso aún así no no ganamos el dota todavía porque tenemos el monte que se ha dedicado a farmear por 30 minutos de hecho al menos ahora se ha armado eso es bueno es bueno si tienes decentes y este laundry no que saca centro del primero al ítem desde mi punto de vista pero en fin creo que es cuestión de pushar juntos vamos de 5 ganamos el dota es cuestión de ir de 5 y ya ganamos esta partida voy a comprar ahora una una silver edge chicos y éste me conviene tener la vamos medio vamos medio ya podemos ganar vamos los 5 me conviene tener estas tricks todavía no las vendes para irme te conviene aquí puedes darle al aquí te puedes tener acá la satánica el ítem de daño deberíamos ir y no sé por qué mi equipo ese tenemos para ganar y éste dota mira como empiezo esta porquería vamos no te van a matar a ti no te van a matar a ti fácil no no dios mío estos huevones hoy porque no vienen mid no creo que estamos en la mesa no no á repeatedly tiene mkb ya dale dale este necesitamos llevarme no sé qué es la segunda mira significa que te van a matar a ti mira mi bounty hunter Ok, chicos A ver, vamos a poner gentita Vamos medio Ya podemos ganar Dejen de usar No, 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 les diría normalmente Dejen de usar su cerebro porque no lo tienen Y están haciendo huevadas, ¿ya? Es Megas, dice Megas Megas es tu vieja No, no, no lo va a hacer eso, se va a ofender Y va a fedear Tenemos todo para ganar Papito rico Pero si quieres ir Megas Primero Dame a tu prima Tiene que entender que nosotros Tenemos mucha Ventaja en este punto del juego Es decir, yo tengo muchos ítems Como para que nosotros podamos Ir costados o algo por el estilo Vamos medios, como yo soy sniper Puedo romper fácil estas torres Y si el enemigo viene Solo ellos me cubren Y ya está Pero como veo que no le da la chimba Porque no le da la chimba Para este tipo de cosas Vamos a hacer lo siguiente Vamos a mostrarlo Asegurado de aquí Y vamos por favor Ahí llegó Milone No, 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 no ¿Ha comprado Sharks? ¿Ha comprado Sharks? ¿Krampra Sharks? Ah, of course, Sharks, Papalindo ¿Hello? ¿No? 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 Never ¿No? 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 Ahora si papá, voy a ganar, o te rompo el poto, y recién vamos Mid, ya, 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 ya. Pero yo son 3 héroes muertos, así que puedo pushar, la Templar sacó el megole, es muy interesante eso. Dale, llama, llama, llama a tus cerebros. Pobre llama, mano. Un poquito rápido. Pusheamos los peores todos, eh. ¿Qué puede ser tu cerebro? No, 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 no. Bueno, viene a marcarme. Pumpea, puuja, no, le acabo el bar ahí. Ah, Dwayne Ranger, ¿qué quieres matar? ¿Qué quieres matar Dwayne Ranger? ¿Qué es mi cabeza? ¿Qué es mi cabeza? ¿Qué es mi cabeza? Pero bueno, a ver, chicos, esta partida la ganamos únicamente por los ítems que hemos comprado. Si yo no hubiera comprado estos ítems, si hubiera comprado otros ítems como Maelstrom, si hubiera comprado otros ítems como, no sé, a algunos les gusta sacarse daga con Sniper, he visto, mordigan, ítems estúpidos, hubiéramos perdido la partida. La única razón por la que la ganamos es por los ítems que he sacado. Dos, por cómo hemos jugado, es decir, sabiendo que estos héroes me abusan, me matan fácilmente, juego tranquilo, juego pasivo, en un costado, ¿entienden? Entonces, nada, gente, es eso lo que sería el Sniper, complicado con este equipo ganar, hay equipos que te tocan mejores, al Zeus sí lo voy a recomendar, al final, buen criterio de ítems también. No juego, la verdad, Shaman también, para su posición y cómo jugó, también. Este trovercito reportaría, no me parece que haya jugado un... ha estado farmeando todo el Dota, y eso no es, no es, no es, sinceramente no es para esta medalla. Londres lo hizo decente, decente, pero bueno, no como para reportarlo. Pero estos tíos sí, el equipo enemigo sí, sinceramente esa Templar, mira cómo jugó, mira, o sea, muy buena Templar, muy buena. La WinRanger también jugó muy bien, jugaron muy bien, todos del equipo enemigo jugaron muy bien con ítems e individualmente. Así que nada, Dota complicado, uno de los mejores Dotas que me ha tocado hasta el ítem cruzado. Pero bueno, al final, los ítems y la forma en cómo jugamos siempre van a ganar a este tipo de jugadores. Por más que ellos jueguen bien, ¿por qué? Porque hay errores que cometen ellos, como por ejemplo la WinRanger, ¿no? Querer focusearme a mí siendo Sniper está loco, mira mis hitos, no me vas a focusear, ¿no? Pero bueno, nada chicos, como siempre espero que les haya gustado, no se olviden de suscribirse y conmigo nos vemos en la próxima capa, mi gente. Chau, chau.